Tras más de una semana fuera del departamento volvió a la ciudad de Artigas la reconocida Piedra Corazón. Hugo Lucas destacó la energía que radia la geoda denotada en la percepción de la gente. Yo la fui a buscar, llegó de Europa el día lunes, pero ya había una demanda tremenda y tuve desde el lunes hasta el día de ayer, del lunes pasado, tuve casi nueve días afuera donde tuvimos tres días en el Ateneo, tuvimos en Rocha, tuvimos en Maldonado, tuvimos en San Carlos y es increíble, es increíble porque cada vez que pasan los días que ella está con personas, hay algo en el aire, en el clima, en el ambiente cuando se forma, cuando está la piedra, que es como una energía diferente, una energía diferente. Hay proyectos extraordinarios, ahora una persona que estábamos en Maldonado dice, esta piedra ha recorrido más de 20 países y sin embargo en el Uruguay no la conocen. Entonces surgió la idea y vamos a trabajar entre un grupo de gente de Montevideo, gente de Maldonado, gente de San Carlos, gente de Artigas, para que la piedra, primero, antes de irse recorra las 19 capitales del Uruguay y algún otro lugar más. Y yo lo vi con tan bien y tanta ambiente, había tanta energía vida positiva de que esto va a salir, que ya estamos trabajando, ya van a venir personas a reunirse en enero con nosotros, podremos planificar todo, donde también queremos involucrar algunas intendencias para que colaboren con esto. Y en el día de ayer me avisó Michel, desde París me llamó, de que en el mes de abril posiblemente se vengan otro grupo de franceses a estar también con la piedra, a conocer todos los lugares de Artigas, de varias partes del Uruguay. ¿La piedra está en Artigas hoy? La piedra en este momento, la piedra en este momento está en Montevideo, pero llega mañana, el lunes llega acá, porque cuando quería traerla, bueno, surgió otro pedido más y la dejé yo, tenía que venir porque tenemos una, estamos organizando la fiesta de fin de año en el Club Uruguay. Así que, bueno, la cosa continúa y viene, va a tomar dimensiones que son impensables.